Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAT más seguro. CPEBAN, estudia y trabaja. CPEBAN, educación de calidad. Universidad César Vallejo. Escuela de posgrado de la UCB, tenemos modernos programas de maestría y doctorado para destacar profesionalmente y aprender a reinventar para reinventarnos. Examen de emisión, 27 de marzo. Policía Municipal y Ciudadanos Ambulantes Venezolanos se enfrentaron en la cuarta cuadra del Girón Alonso Alvarado en Tarapoto. Efectivo de la Municipalidad Provincial de San Martín resultó con lesiones en el brazo tras ser mordido por extranjera. Policía trasladó a los vendedores hasta la comisaría de nuestra ciudad. Enfrentamientos entre comerciantes, ambulantes, peruanos y venezolanos son constantes en el barrio Comercio. Vendedores tarapotinos llegaron a la comisaría de nuestra ciudad. Para exigir que sean deportados, mientras que ciudadanos venezolanos aseguran que existe xenofobia y que no les dejan trabajar. Venció el plazo para que propietario de vivienda ubicada en el Girón Manuel Arevalo Orbe, cuadra 5 en Tarapoto, retire en pared que construyeron en la misma vereda. Pobladora que vive al costado señaló que dicha estructura es un problema para los peatones, por lo que tenía que ser demolida. Productos de primera necesidad por las nubes en mercados tarapotinos. El saco de azúcar cuesta 200 soles y el kilo a 4 soles con 50 céntimos. Cada día que pasa sigue elevándose los precios de los alimentos y otros productos. Brigadas del sector salud iniciaron campaña de vacunación contra la COVID-19 casa por casa en Tarapoto. Recorren diferentes sectores de la ciudad para vacunar a la población desde 5 años a más que no tienen ninguna dosis o que les falta la segunda o la tercera. Dirigentes de los agricultores del sector andiviel y polvoraico piden mantenimiento de su carretera. Constantes lluvias la volvieron intransitable. Vías se convierten en una laguna por acumulación de aguas pluviales y no tienen por dónde sacar sus productos. Dirigente de vendedores ambulantes del mercado señala, si continúan los enfrentamientos serán expulsados de su asociación. Director de la institución educativa Francisco Izquierdo Ríos de Morales señala, si detectaran caso de COVID-19 en el plantel, alumnos del salón no asistirán a clases por unos días. Padres de familia de la institución educativa 034 aportan para comprar sillas y mesas para implementar el plantel. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Somos la Universidad César Vallejo y celebramos que nuestros 30 años de historia son la historia de miles de peruanos que decidieron salir adelante con nosotros. Examen de admisión 27 de marzo